¿Cómo instalar una mezcladora monomando de fregadero FlexiMatic? Te presentamos los componentes del código 4504. Un monomando con cuello retráctil. Una manguera alimentadora ya insertada a la mezcladora. Dos mangueras para agua fría y caliente. Una contratuerca. Y un contrapeso. Ahora veamos sus principales bondades. Su cuerpo y cuello están fabricados de acero inoxidable, por lo que el producto es duradero y de acabado elegante. Cuenta con una manguera retráctil flexible. Tiene selector de chorro, fijo o rociador. Trabaja en alta, media y baja presión. Y es de fácil instalación. ¿Cómo instalarla? Paso 1. Limpiamos la zona de la tarja donde se instalará el producto. Paso 2. Por la parte superior, ingresamos la manguera de alimentación que está insertada en la mezcladora por el orificio de la tarja. La mezcladora quedará colocada en la parte superior. Cabe señalar que la mezcladora monomando ya cuenta con su empaque para evitar cualquier filtración de agua. Paso 3. Por la parte de abajo, introducimos la contratuerca por la manguera de alimentación y la enroscamos a la mezcladora, sin necesidad de herramientas. De esta manera, fijaremos la mezcladora. He de señalar que le podemos dar la dirección a la válvula hacia el lado que se adapte a las necesidades. Paso 4. Identificamos el conector para agua fría y caliente. Ya teniéndolo identificado, enroscamos las mangueras en su respectivo conector. En sus puntas, las mangueras tienen empaques de goma, por lo que solo se requiere enroscar con la mano. Parte 5. Ahora enroscamos la manguera de alimentación a la salida de agua del sistema. Parte 6. Con un desarmador de cruz, aflojamos el contrapeso para insertarlo en la manguera de alimentación. Ya insertado, nuevamente apretamos los tornillos. Como recomendación, es importante no apretarlo a tope, para que el contrapeso le dé al cuello flexible mayor movimiento. El contrapeso ayuda a que el cuello retráctil se mantenga en su posición cuando se deja de usar. Paso 7. Por último, enroscamos las mangueras a las llaves angulares. Paso 8. La mezcladora Monomando de Fleximatic cuenta con selección de chorro, rociador o fijo. Con Fleximatic instalas calidad y confianza.